No te quiero y no te quede nada Tu boca se queda en silencio Tus ojos ya no me iluminan No me causas ansiedad Sé muy bien Que tu vida ya no es la misma Que ya no puedes olvidarme Que yo me convertí tu vida En un recuerdo y nada más Para mí fue solo un juego Que intentaste ganar Y ahora el premio te lo voy a hacer pagar No te das cuenta que el tiempo Entre tú y yo se acabó Ya no me mires así Voy a decirte que no Que está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido quererte Querer No te arrodiles, no pidas Que regrese otra vez Hazme un favor por tu bien Sé que lo vas a aprender Que está prohibido, prohibido, prohibido Si me voy y no te digo nada Dejara no me quita el sueño Mi cama ya no tiene sitio Y tengo ganas de soñar Sé muy bien Que chava si quieres hablarme Entiende que no soy la misma Que nada de lo que me digas Te lo creo y es verdad Para ti fue solo un juego Que intentaste ganar Ahora el premio te lo voy a hacer pagar